¡Feliz cumpleaños para mi amiguita, la Laura Rosa Ábalos García! ¡Ajá! Está cumpliendo ya el 50 y siempre. ¡Ajá! ¡Ay, por ahí susanito! ¿Cómo voy a decir cuánto exactamente? ¡Ja, ja, ja, ja! Ella fue desde Fulcalfa, tí. Ya vive buen tiempo ya en Lima. ¡Ajá! Soltera, dizque ella. ¡Ajá! ¡Solterita, dizque ella! ¡En busca! ¡Ja, ja, ja, ja! No se busca si ella, amiga, va a llegar cualquier rato. ¡Ajá! Así que está en cuchis. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ajá! Es asesora de venta de autos. ¡De ajá! ¡Ay, en Lima! ¡Ay, está Mónica! No puedes querer, dizque un amigo quiere comprar carro. ¡Ay, no te puedes asesorar a mi amiga! ¡Ajá! Bruto lo come rico esta mujercita. ¡Ajá! Pues no puedes más de peso. Me gusta el pesca de la selva. ¡Ajá! Duro buscando a Chirima. ¡Ja, ja, ja, ja! Saludos de parte de tu hijita, de la gloria, lo que es en Estados Unidos. ¡Por ahí lo que ha ido es no hombre, di! ¡Ajá! Saludos de parte de tu hijita, también de tus otros dos hijitos que te quieren mucho pues en este día tan especial. ¿Sí? Ustedes es su adoración. Y también dizque es fan de doña Miguelina, esta guagua, la Laura Rosa. ¡Ajá! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Felicidades hijita que celebras bonitillo! ¡Que bailas duro así, ah! ¡Ajá! No estás haciendo doble tu rodilla. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y que subas tu volumen! ¡Ya!